En Senada, Baja California, casi media tonelada de diversas drogas fueron abandonadas al interior de un vehículo al sur de San Quintín. Lee también, arrollan a madre e hijo en San Quintín, ambos fallecen a través de un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, informó que este lunes localizaron una camioneta pick-up Ford F-350 Super Duty abandonada en un camino de terracería cercano a la carretera transpeninsular, a la altura del ejido Abelardo L. Rodríguez. Al revisar la unidad, encontraron 16 paquetes encintados que contenían 30 contenedores de plástico cada uno, con un peso aproximado de 288 kilos de cristal. Además de otros 231 contenedores con 138 kilogramos de la misma droga, los cuales se hallaban en 11 paquetes encintados. Lee también, abandonan camioneta con casi media tonelada de droga en Senada. Otras 10 cajas con 6 kilos de cocaína fueron encontrados en un paquete encintado, mientras en un último paquete había 26 envases de plástico con 16 kilos de heroína. En total se aseguraron 448 kilos de las tres drogas, equivalente a 852.000 dosis de cristal, 36.000 dosis de cocaína y 46.000 dosis de heroína. Tanto el enervante como el vehículo fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad correspondiente. Esta nota incluye información de Z Tijuana en esta nota, Ensenada, San Quintín, Carretera Transpeninsular, Aseguramiento, Droga, Cristal, Heroína, Cocaína, Serena, Autoabandonado.